Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlos se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pedo un beso, vendámelo Con esa destreza Ver que eres malicia con delicadeza Con delicadeza Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la La noche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Porque tú nunca mi amor lo hayas notado Tus labios me decían Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te quiero Yo te amé Yo te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Lo que yo te vi Y tu energía sentí Desde solo te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo puedo negar Estamos claro y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!